Como os habíamos prometido en nuestro análisis del modo historia de Tomb Raider, aquí os traemos un segundo análisis totalmente centrado en esta ocasión en su modo multijugador online. En concreto el multijugador online del juego se divide en cuatro modalidades, refiriéndonos más exactamente a los modos Todos contra Todos, Duelo por Equipo, Rescate y Llamada de Auxilio, teniendo un total de cinco mapas diferentes en los que jugar y dándose soporte para partidas de hasta un máximo de ocho jugadores. Comenzando por el modo Todos contra Todos, se trata de una modalidad sin demasiado misterio ya que no es más que un clásico deathmatch en el que el objetivo para ganar la partida consiste solamente en matar a todos los demás jugadores que se nos pongan a tiro. De igual forma el modo Duelo por Equipos es otra modalidad muy habitual del género, siendo la diferencia el que ahora los jugadores estarán divididos en dos grupos entre los supervivientes y la tripo de los onarii, habiendo que destacar como detalle interesante el hecho de que cuando seamos abatidos podremos elegir renacer en nuestra base o hacerlo junto a un compañero que se encuentre con vida, siendo esto algo que da mucho más dinamismo a las partidas. Por su parte entrando ahora en el modo Rescate, este presenta un planteamiento algo más diferenciado, tratándose de una modalidad en la que cada bando tendrá objetivos diferentes, puesto que los supervivientes deberán conseguir un paquete de medicinas que aparecerán en un lugar al azar del escenario para una vez en su poder intentar llevarlo hasta la base y de esta forma puntuar, mientras que el equipo rival, como es de suponer, tendrá la misión de impedirlo. Además una curiosidad de este modo es que si un superviviente es abatido no morirá de inmediato, ya que aún dispondremos de algunos segundos en los que nos será posible disparar con nuestra pistola desde el suelo, y si un aliado llega hasta nosotros tendrá la posibilidad de revivirnos, mientras que si se nos acerca un enemigo este podrá rematarnos por medio de una ejecución cuerpo a cuerpo. Ya por último el modo llamada de auxilio es una modalidad donde el equipo de los supervivientes deberá activar tres radiotransmisores, aguardando cerca de ellos un tiempo determinado, teniendo a la vez que impedir los solari que se hagan con las baterías repartidas por el mapa antes de que todos los radiotransmisores sean activados. Es posiblemente el modo de juego que más nos ha divertido por ser uno de los más intensos y en cierta medida un poco más estratégicos que el resto. Por lo demás os contamos que en el modo multijugador online nuestro personaje dispone de los mismos movimientos y habilidades que la propia Lara Croft en el modo historia, pudiendo realizar acciones como lanzarnos por tirolinas, activar trampas o trepar por las paredes rocosas usando el violet de escalador, ya que todos los escenarios cuentan con varios niveles de altura. Aunque por contra algo que no nos ha gustado demasiado es que no podamos agazapar al personaje tras las esquinas u obstáculos, desaprovechándose bastante lo que podría haber sido un mejor uso de las coberturas. Además durante las partidas también estará presente el instinto de supervivencia, una habilidad por medio de la cual la imagen de nuestro televisor pasa a ser en blanco y negro, quedando únicamente resultados los elementos con los que podremos interactuar, si bien a diferencia de lo que ocurría en el modo historia del juego esta vista no tiene tanta utilidad en las partidas online. Asimismo hemos de indicar que como un todo buen modo multijugador que se precia a medida que juguemos, iremos subiendo de nivel a la vez que adquirimos puntos con los que podremos desbloquear nuevas armas, habilidades y diversas mejoras, al igual que también podremos hacernos con un buen número de nuevos personajes a elegir, siendo sin duda la más codiciada la propia Lara Croft, la cual solo se desbloqueará una vez lleguemos al nivel 60. En resumen, el modo multijugador de Tomb Raider es un añadido extra que nos sirve para completar el genial modo historia que posee el juego, siendo una opción divertida, que sin duda ayudará a alargar la rejugabilidad del título, más aún teniendo en cuenta que es la primera vez que se incluyen modalidades online en un juego de esta saga. Sin embargo, en el lado negativo, el tener únicamente 4 modos entre los que escoger y solo 5 mapas disponibles a la hora de disputar las partidas, puede hacernos caer en la monotonía con bastante prontitud. También hay que sumar una calidad gráfica que es inferior a la vista en la campaña en solitario, no siendo en absoluto un multijugador que nos haya sorprendido demasiado, pudiéndosele considerar como una alternativa interesante que aunque muy de agradecer, se queda lejos de ser el principal atractivo del juego. Valiente Soy fuerte Soy Lara Croft